¿Sabías que Sarmiento va a volver a instaurar la celebración del carnaval en nuestro país? El carnaval, que había sido abolido por Juan Manuel de Rosas, va a volver a ser puesto en práctica en el año 1869, cuando Sarmiento era presidente de la Argentina. Él creía que este tipo de celebraciones eran muy importantes porque debido a que las máscaras brindaban un cierto anonimato, esto permitía que a lo largo de toda la celebración que duraba una semana aproximadamente, las clases altas y las clases bajas pudieran mezclarse, disfrutar y celebrar con algo tan simple como mojarse unos a otros. Y para apoyar esta iniciativa de Sarmiento, el mismo presidente va a pasearse en las multitudes en carretas con un poncho para ser mojado por las mismas. ¿Sabías que Sarmiento no se llamaba Domingo? La realidad es que Sarmiento nació un 14 de febrero, pero que fue asentado en un acta eclesiástica un día después de su nacimiento. Es por eso que su fecha legal de nacimiento se toma como un 15 de febrero. Y no se llamaba Domingo. Cuando nace, se le coloca el nombre de Faustino Valentín Sarmiento, debido a que nació un 14 de febrero y era común que el nombre de las personas fuera el día del santo en el que nacía, el 14 de febrero, día de San Valentín. Por alguna razón a Sarmiento el Valentín tal vez no le gustó mucho y va a contar que ya cariñosamente en su casa le decían Dominguito desde pequeño. Doña Paula tenía hermanos sacerdotes de la orden de los dominicos. El convento de Santo Domingo se encontraba a una cuadra de la casa, así es que como verán el nombre Domingo sonaba fuertemente en la familia y eventualmente el mismo Sarmiento comenzó a afirmar como Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sabías que Sarmiento tuvo mucho que ver con la mejora en la calidad de los vinos en la zona de Cuyo? Esto se debe a que gracias a su intermedio fueron fundadas en Chile, luego en Mendoza y después en San Juan escuelas que se llamaron Quinta Normal. Estas Quintas Normales funcionaban como una escuela técnica. En un turno se enseñaba a los alumnos la educación normal y en el otro turno todo lo relativo a la mejora en los procesos de agricultura. Fueron traídas a estas Quintas Normales cepas de diferentes lugares del mundo para que pasaran a formar parte de todo nuestro sistema agrícola y sobre todo lo relativo a la vitivinicultura. Va a contar al mismo Sarmiento que en una cena en Buenos Aires en donde se encontraba Urquiza, Mitre y otros personajes ilustres, él va a convidar una botella de vino sanjuanino y van a culparlo prácticamente de haberlos querido envenenar. Esto era porque los vinos del año 1800 de nuestra provincia de San Juan no tenían la calidad como los que tenemos ahora. Gracias a Sarmiento y a la implementación de estas Quintas Normales, esto por suerte para todos cambió definitivamente. ¡Gracias!